No vas a vivir, it's black baby, yeah Mi intención de castigarte, me satisface Como un ser impio, ese es mi arte Ahora te aproximas a la segunda fase De nada vale lamentarse Si eres un fagueras Conejo en estofado, suelo almorzarte Vamos a la tercera de la fase El mono que perdió su rabo por jugar dos pases Su presa le da muerte ante autoridades ignorantes Todo planchado es el causante, recuerda esta frase Hay diferentes fases, morir por lo que satisface De profesión, tienes duda Levanta la mano cantante de carcón No hables sin autorización, está corriendo la sangre Abo el botón en caserillos y urbanización En todas las esquinas o callejón Una simple explicación, finalización De tu extinción, es la cuarta fase Yo te llevo en cautiverio a mi reino del misterio Tu pan es mi cerebro, brindarte besadillas es mi juego Porque la mente quiebro, sindicato no me, siempre el primero Disrupiendo en los monasterios, llegó tu hora cero El dictador de pesadilla en otra ocasión Te da la despedida My name is the top of Blackhado